Se lanzó el programa conectarigualdad.com.ar ¿En qué consiste y cómo se va a implementar este programa? Bueno, el programa consiste en la distribución para todos los alumnos de la escuela secundaria pública de un dispositivo tipo netbook para cada uno de los alumnos y cada uno de los docentes. Va a estar entregado en comodato a cada uno de los alumnos y cuando terminen el ciclo y egresen y terminen el ciclo secundario quedará en poder de cada alumno. Estos dispositivos trabajan contra un servidor que va a estar en una red interna, en una intranet en cada uno de los establecimientos y tienen, entre otras cosas, una cantidad de programas, de software en los dispositivos y hay una cantidad también de software en los servidores. El dispositivo tiene, entre otras cosas, cargado en su disco rígido un programa que permite participaciones desde cada uno de los dispositivos. Es decir, el docente puede visualizar todos los dispositivos que hay en el aula. Es un común sistema de administración del aula que el docente maneja. Está previsto que haya un perfil en cada escuela que es el administrador de red. Este administrador, además de solucionar los problemas técnicos que pueda tener la red dentro de la escuela, también es quien le va a brindar el apoyo a los docentes para, por ejemplo, preparar carpetas en el servidor para que los chicos puedan guardar allí su información o las evaluaciones. Es un dispositivo con una pantalla de 10 pulgadas con un touchpad táctil para el cursor, una memoria de un RAM de 1 GB y un almacenamiento en el disco rígido de 160 GB. Estas son las condiciones generales. El microprocesador es 1.66 GB. Vos lo que tenés, fundamentalmente, es que el disco está particionado en dos unidades lógicas, dentro de las cuales en una tenés el sistema operativo propietario de Windows, y en otro tenés un sistema operativo libre como es el Linux. En cada uno de los dos entornos operativos tenés una serie de aplicaciones. Las aplicaciones estándar de navegación de Internet, tenés una suite de oficina, tal cual como uno conoce Office, ya sea en su versión de Microsoft, con la versión OpenOffice para Linux, y también tenés toda una serie de software específico, destinado, digamos, a diferentes disciplinas, en realidad que tanto operan en un sistema como otro. El programa tiene como dos objetivos fundamentales. El primero es el achicamiento de la brecha digital. Muchos de nuestros chicos en las escuelas secundarias no tienen la oportunidad del acceso a las tecnologías de información y comunicación, por lo menos no en lo cotidiano. Y eso es un avance enorme. Pero por otro lado, también estos dispositivos van a estar dentro del aula y son una herramienta que creemos que va a modificar de alguna manera los mecanismos que tiene, digamos, habitualmente el docente y el alumno para la ecuación de enseñanza y aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.